¿Qué es la legislación? ¿Qué es la legislación? Yo creo que hoy estamos las mujeres mexicanas y las mujeres que estamos en la sociedad hablando dos cosas. La primera es, aunque sea de relleno, y el tema es que las mujeres se están civilizando, porque el argumento que usaron muchos partidos políticos fue que no había distintas mujeres que pudieran participar. Lo cual es totalmente mentira. Siempre ha habido mujeres en los estados políticos, porque es exactamente lo que sucede a nivel de la sociedad. Más del 51% de mujeres se integran también los propios partidos políticos. Y el tema que hace que el interés haya marcado este asunto, se conoce de riesgo de todas maneras mucho tiempo lo hicieron. Las mujeres cotidianamente nos habían estado quejando de que los partidos políticos nos mandaban a los espacios de alrededor. A los espacios de alrededor. Mujeres partidos políticos nos mandaban a la suplente. Entonces, hoy, de alguna manera o de alguna manera lo van a hacer. A mí me parece que además se iba a quedar remontado. Creo yo, aunque la acción va a dar remontado, en el cuerpo de la mujer se va a manifestar y algunas de ellas, creo que inclusive, pueden dar la sorpresa. ¿Qué es lo que más se va a dar en el caso de los que después las quiten? Bueno, algo importante. En el PAN, en la acción nacional, las mujeres que estamos viendo al Congreso de la Unión, sea a la Cámara de Senado, por eso, como en mi caso, a la Cámara de Diputados, llevamos suplentes mujeres, para que quede muy claro, y ahora estoy clasificando, que no vamos, que no nos estamos teniendo por hacer, como la Cámara de Diputados, y dejarla igual a la mujer. Y en el concreto, lo que plantea a mí, a mí me parece que el hecho de que se nos obliga a cumplir con las causas de materia de vida, y con la disminución, en los exmiernos, los va a llevar a que en su fidelidad, con la anticipación, se ha central para tener a la gente que debe tener, y con la preparación que deben tener, para realmente llegar a los 3, los 5, con el poder de la misma manera que nosotros nos vamos a tener en la policía, y para mejorar la violencia, los que somos hombres, y nosotros en el momento de tener el pendiente, Pero como cada día ya se ha estado ya en instruir en los fundados de la gente se han logrado, se los está obligando a que alguien esté en la red de salvo y no se ha solicitado. Ahora tendrá que prepararse para buscar los recursos suficientes y preparación. Y rápidamente quería desplazar en la cámara de los modelos de propiedad de esta operación y también quería decirles que hicimos varias iniciativas porque hay ganas de compañeras como yo y de todos los grupos. Probablemente se han estado buscando ya ver la diferencia entre la educación y la sociedad. Me gustaría hablar sobre todo el tema, sobre todo el tema, sobre todo el tema, sobre todo el tema y 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 sobre todo el tema. Gracias. 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 Gracias.